En audiencia de lectura de fallo, el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar dio a conocer los años de prisión que pagarán Alberto Enrique Tapias Machado y Darwin Molina Marchera tras ser hallados responsables de asesinar a un hombre junto a su pequeña hija de 11 años. La pena que pagarán estos sujetos es de 48 años de cárcel. Este crimen sucedió el 18 de abril de 2012 cuando Darwin Vega Helvis y su hija se encontraban en un vehículo a las afueras del colegio Milseades Cantillo Costa de Valledupar esperando a otro de sus hijos que ahí estudiaba. Mientras esperaba de un momento a otro fue abordado por dos sujetos en una motocicleta quienes les dispararon causándole la muerte a ambos. De acuerdo con el relato de la juez, la fiscalía representada en el fiscal 17 seccional hubo suficientes materiales probatorios que demostraron la responsabilidad de los procesados siendo el principal testigo el hijo de una de las víctimas quien relató que al salir del colegio saludó a su padre y luego cuando se disponía a comprar un cholado vio como dos sujetos en motocicleta dispararon contra el vehículo. Relató de manera inequívoca que Alberto Enrique Tapias Machado conducía la motocicleta mientras que Darwin Molina Marchera disparó contra las víctimas, dijo la juez. Cabe señalar que la condena impuesta fue por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con porte ilegal de armas de fuego. En la vista pública también se conoció que los abogados de la defensa manifestaron que apelarán la decisión del juzgado. Es preciso recordar que este no es el único lío jurídico que enfrentan los condenados. En el caso de Tapias Machado ya le pesó una condena de 37 años de prisión también por el delito de homicidio cuya víctima fue Rafael Hernán Maestre Arias mientras que Darwin Vega aún es procesado por el homicidio de un comerciante en Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.